de que la casa de los famosos. Hoy fueron todo el equipo Mar a hoy. Llegó Mario Besares y Paul le dio un abrazo. Miren el abrazo que se dieron. ¡Nasí no estás congelado! ¡Qué bonito! Es que siento, no se había podido ver. No nos congelaron. Yo pensé que Mario iba a romper el congelamiento. Es que le van a nominar. Claro. No pensamos. Eres parte de mi vida, caray. Eres parte de mi vida. Eres parte de todo, algo bello que todo sucedió. Todo. Te dejé de ver que tenías 11 años. Si fue teléfono o no fue teléfono, los maromotos. Pero siempre estás en mi corazón y siempre quería yo verte. Desafortunadamente, la gente, la prensa, la cosa, te calentaban la cabeza de que si yo decía, no decía y todo. Y lo entiendo perfectamente bien. Y tu dolor, tu gran dolor, lo entiendo perfectamente bien porque yo también lo tengo. Y hemos sido apabullados y hemos sido criticados y sentenciados y juzgados y condenados y demás. Pero mi amor nunca ha cambiado para ti, papá. Porque eres parte de mi vida. Eres parte, te veo como un hijo. Y me da un gusto de tu hija que hace dos semanas, Victoria se llama, te va a cambiar todo eso y te va a quitar todo este gran dolor. Y vas a recibir todo el amor que te mereces. Gracias, yo, la verdad, es que los pocos pero mejores recuerdos que tengo de mi papá, que fue poco el tiempo, pero que conviví con él ahí siempre estabas tú. Entonces, era difícil ese como amor-odio también, ¿no? Los bandidos. Bueno, pues ahí está lo que le dijo Mario a Paul Stanley. Porque acuérdense que cuando entró a la Casa de los Famosos, el único que habló fue Mario porque estaban congelados los de la Casa de los Famosos. Ahora, yo no quiero hablar mal del ídolo del momento porque ahorita el ídolo, bueno, más que ídolo, es ahorita Mario Besares, el ídolo del momento. Es muy fácil cuando dice, la prensa maliciosa nos puso en contra. A ver, sí, no digo que a lo mejor algunas preguntas íbamos lleva y trae, pero a ver, principalmente, Paul, hay que recordar que se enojó hace dos años. ¿Te acuerdas de una broma que hizo Mario Besares en un restaurante? Dijo, me voy al baño. Y toda su familia dijo, no. Ah, sí. Con eso no se juega porque a fin de cuentas estaba haciendo una parodia de un asesinato del que supuestamente era su mejor amigo. Eso no lo inventamos, Mario. Obviamente, de ahí fuimos a preguntarle a Paul. Paul se enojó, pero sobre un acto tuyo. Ahora, yo creo que sí hacía falta esta plática entre ellos dos. Yo creo que sí. De hecho, seguramente la perspectiva de Mario, la perspectiva de Paul, lo cierto es que creo que de cierta forma se ha solucionado una parte de este problema que tuvieron hace 25 años. Y hay un tema también importante, Max. Justo platiqué yo el otro día de la final que estaba con el hijo de Mario Besares. Y ya ven que es DJ. Bueno, pues Mario también le va a entrar a la producción musical. El premio se lo regaló a Brenda, pero creo que aparte del sueldo, el sueldo sí es de Mario. Los cuatro millones, te quedan dos millones ochocientos aprox, sin impuestos, son de Brenda, pero lo que Mario cobró a la semana, eso lo va a ir a reinvertir con su hijo para producirle un show como DJ. Entonces, pues yo creo que está bien por Mario. Pero el hecho de que haya ido a la casa de los famosos Paul, le dio muchos votos a Mario Besares. Yo creo que se fue a su hogar, ¿no? Vamos a corte y volvemos.